Buenos días, vamos a hacer un pequeño vídeo de Playa de las Américas un sábado. No tiene nada que ver con día diario, porque el día diario por aquí no hay quien circule. Esto es el día de diario, ahora son las 10 de la mañana, un sábado, y así ya está, porque si venimos un día normal, por aquí no se cabe de colas. Estamos en Tenerife Sur, eso sí, es lo más turístico que hay. Voy a dar una vueltecita para que vean un poco todo el Playa de las Américas. Si viene usted un sábado aquí, o un domingo, encontrará Playa de las Américas así. Si viene un día de diario, encontrará atascos, muchos. Estamos en Enero, 21 de Enero. Ahora cómo va a pasar por la Milla de Oro, se llama así porque es lo más caro que es por aquí. que es esta, la izquierda, derecha al mar, está a 200 metros al frente. Esto se llama la Milla de Oro, si viene por la noche no parece lo mismo. Milla de Oro, si viene por la noche no parece lo mismo. Esto es una resta muy grande, con la marca exclusiva, porque los locales son caros. Eso sí, mucha gente mayor ahora en invierno, como ven, abrigados, unos van abrigados, otros van sin camisetas. En fin, y no hace frío porque hace 21 grados ahora mismo, y lo ve aquí con camisetas. Aquí a la izquierda tiene el Hard Rock Café, maravilloso, que pueden comer con música en directo. Y tienda exclusiva, toda la que quieran, aquí, derecha, izquierda. Es temprano, por eso no hay mucha gente, pero a mí no me gusta mucho enseñar a la gente, sino enseñar el sitio. Tenerife Sur, Los Cristianos, Playa de las Américas, todos son hotel, hay más de 350 hoteles aquí, ¿a cuál mejor? Como este, por ejemplo, mira, el Villacortes se llama. Ahí enfrente, ya vemos el Teide, lo más alto de España, el volcán del cero del mundo, ahí lo vemos, el pico aquí, que todavía tiene un poco de nieve. Es espectacular. O sea, que el Tenerife lo tiene todo, playa, mar, bosque, montañas, el volcán más alto, en este sitio, que es historia ahora mismo, como ven, autocaravana, hay muchísimas. ¿Por qué? Porque aquí son de surfistas, que están aquí delante, a ver si nos podemos ver, son surfistas que vienen aquí, a surfear. Aquí hay buenas olas, y vienen todos aquí, con sus autocaravanas, como ven. Eso sí, si está buscando aparcar, no lo va a encontrar. Allí, enfrente del Teide, 3.718 metros, lo más alto de España, como he dicho antes, ahí lo dicen, ahí está, entre las palmeras, el pico ese. Es un volcán activo. Como ven, como este que está aquí, el coche amarillo, que tiene las tablas de surf, es un sitio de surf, es que ya va con el perro y todo. Pero bueno, como ven, aquí está el mar, ese marítimo, olas, y ahí enfrente está la isla de la Gomera, que vemos, ahí está, a 45 kilómetros de aquí está. Bonita la autocaravana, son gente que vive en Port, haciendo deporte, con el surf, aquí en Tenerife Sur. Muchísimas, mira esta, encima de mí, que parece una casita de perro grande, pero no, es para dormir. A ver si me puedo poner de frente, para que vean, que están surfeando ahí, solo un momento, y seguimos grabando, mira, dentro de aquí, para que vean aquí, la gente mirando, y ahí la gente surfeando, mira. Y ahí, la isla de la Gomera, enfrente, ¿la ven allí? Ahí está. Qué bonito es Tenerife, de verdad. Bueno, todas las islas, vamos a seguir. Como ya he dicho, mucha gente mayor lo ve. Tenerife Sur, Tenerife Sur, Tenerife Sur, Tenerife Sur. Un sábado como hoy, se puede circular, más o menos, pero, día entre semana, es imposible. Tantos coches de alquiler aquí, creo que hay, cuatro mil o cuatro mil y pico coches de alquiler. Vamos a seguir viendo, nos vamos a meter de lleno, en el Playa de las Américas, aquí a la izquierda, ya son solas, de hoteles, de izquierda a la derecha, izquierda a la derecha, no sé si, el Playa de las Américas, aquí está, vamos a entrar aquí. Es todo conectado, el Playa de las Américas, los gesteados, eso son todos, hoteles, aparte hotel. Creo que es una zona turística, de primer orden mundial. Tenerife. Tenerife. La juventud va de otra manera, vestida en bañadores, bikinis, porque las personas mayores Hasta van algunos con chaquetas, no sé, casi 22 grados Ahí entre las dos torres tenemos el volcán, este ida, el tercero del mundo, más alto, más grande Bueno, lo tenemos aquí Llevo manos libres, pero cuando me preguntan ahora, conduciendo a dos manos libres va a ir sin ningún problema Miren, esta es la zona de la Perónica, se llama, movemos a la izquierda, a ver lo que es K1 Esta es la zona noctámbula, o sea, si usted viene por la noche aquí, bares de copa, se puede encontrar de todo Si viene por esta zona, sin ningún problema, pero con prudencia y cuidado, por la noche La noche no es lo mismo que el día, aquí Aquí tenemos la playa a la izquierda a 150 metros Aquí tenemos la playa a la gente bañándose, es impresionante de Danico Sur la playa de la San Marcos ya vamos a seguir un poquito más como ven ahí a la izquierda tenemos el mar todos esos hoteles que vemos en altura son de los años 60 no son de ahora ahora eso está prohibido y no se hace incluido en los apartamentos que ven en torres aquí tiene un tren turístico a la izquierda que es la mejor manera de ver esto ya ves es un sábado mire para conducir si viene lunes, parte, miércoles mira esto es como una plaga los patines están por todos lados lo irónico es que tengo gente trabajando en el hospital y no llevan casco, no llevan nada se cree que no le pasa nada bueno, seguimos la zona turística la playa de las Américas ha un chaboneste el que no conozca, me dice Jesús, pues aquí tiene un poquito, un vídeo no va a ser muy largo 15 o 20 minutos 15 o 20 minutos para que usted como como viste los carritos esos como motos mucha gente lo coge debe andar pues coge eso para para visitarlos como este que vamos a ver ahora a la izquierda mira aquí, aquí la señora que trae el carrito ahí aquí tenemos a la izquierda imagínase esto un día diario no se cabe ¿por qué? porque Tenerife está lleno seguro de sol ahí está aquí tenemos el autobús de Sian Park es el parque acuático mejor del mundo tengo un vídeo sobre él en mi canal viaja con Juanito voy a ver si lo puedo adelantar si no estoy siempre viendo la publicidad aquí este autobús o guagua como se dice aquí es gratis que me cogen en el hotel y te llevan claro pero allí nada es gratis hasta la hamaca la tiene que pagar vamos a seguir grabando un poquito más es que hoy que se puede que se puede circular prefiero esto es Playa de las Américas entrando a Costa de Iglesa todo hotel izquierda a derecha la playa a 200 metros a la izquierda aquí han puesto adoquines que es lo más duro que son dura para toda la vida esto lo hacían los romanos y todavía sus calzadas existen o sea imagínate Tenerife tiene dos aeropuertos Tenerife Norte el mar a la izquierda a 200 metros siempre aquí los patines estos están por todos lados es como una plaga pero de verdad es un peligro porque muchos se meten por carretera incluido han cogido a gente por la autopista es impresionante bueno vamos a seguir grabando aquí un poquito vamos a entrar en Costa de Iglesa ahora donde están los hoteles más exclusivos los hoteles más caros de Tenerife pero los más buenos también claro aquí tiene una planta alojativa de más de 350 hoteles apartamentos turísticos casi todos impresionantes por eso mirad aquí tiene ya un primer hotel a la izquierda lo veis ya las puertas son diferentes esto ya es Costa de Iglesa está todo conectado todos son buenos hoteles 4, 3, 5 estrellas 5 estrellas super lujo depende de su poder adquisitivo también hay pensiones pero no encontrará una habitación seguro bueno si va a venir a Tenerife ya conoce por lo menos un poquito si no conocía la zona mire el mar ahí al fondo y todos los hoteles son de categoría aquí son 5 estrellas super lujo bueno bueno son espectacular vamos a dejar pasar las personas mayores que hay muchísimas no paran de llegar y salir porque te dice es espectacular cuando venga lo verán querrá quedarse a vivir aquí para siempre como ven los hoteles aquí ya son categoría superior precio superior están frente del mar algunos tienen hasta playa bajas y te encuentras la playa ahí espectacular un centro comercial plaza del duque se llama lo exclusivito ¿sabes? aquí lo tenemos todo en Tenerife un telebueno barato caro super caro como este que vamos a ver mira que bonito con su piscina en el aire como vemos allí detrás de la palmera mira como está la piscina ahí en el aire ahí está son hoteles que no tienen nada que ver con el hotel normal bueno así podría seguir tres horas así que vamos a salir ahora un poco aquí a la autopista y por lo menos han visto ustedes un poco de Tenerife Sur la zona turística como ven no hay donde aparcar y es un sabor porque la mitad de los coches son de renta caro la mitad son de renta caro todo el que tenga un sellito puesto detrás un punto una pegatina que son distintivos de ellos es de renta caro seguimos más hoteles y más hoteleras mira este que guapo son impresionantes aquí los hoteles de verdad pueden mirarlos en internet por cierto el mejor clima del mundo lo tenemos aquí en Tenerife Sur bueno la transporte ahora sí las que estaré el hotel más exclusivo está aquí a la izquierda se llama Bahía del Duque la plantación es urgente y es espectacular incluido este que se llama Baobá mira este con terraza enorme este de un chico mal se llama el arquitecto mira aquí se ve perfectamente en pleno de los américa ahí donde hemos pasado pero no vamos a ir mucho más vamos a salir porque podría seguir seguir y seguir no se haga muy largo el vídeo pero si lo ven entero podrán tener una idea de lo que se va a encontrar en Tenerife en Tenerife estos apartamentos a la izquierda son de alquiler turístico claro ya nosotros vamos a salir a la autopista está cerca y como ven los teleshoff espectaculares y por dentro más la comida extraordinaria increíble pero esto es Tenerife sin la afortunada y aquí salimos hay una avenida muy bonita que es esta y ya salimos y aquí salimos y aquí salimos y aquí salimos y aquí salimos muchas gracias muchas gracias muy amable por ver este vídeo gracias bien y aquí salimos y aquí salimos